Este día el presidente Jimmy Morales inicia en Argentina una visita oficial de dos días. El vicecanciller Pablo García refirió que durante su estancia en el país sudamericano, el mandatario sostendrá reuniones comerciales y políticas. Una de estas sería con su homólogo Mauricio Macri. Va a sostener varias reuniones, va a sostener reuniones con la presidencia de Argentina, también va a sostener reuniones con las personas encargadas de ver los temas comerciales y para adelantar lo que se llama consultas políticas. Las consultas políticas son el primer paso previo a tener una reunión bilateral en la que ya se conforman dos delegaciones y anualmente o a cada dos años se reúnen para estar estudiando y verificando que se avancen los temas que se acordaron. Morales viajó acompañado por la canciller Sandra Jovel. Antes de su visita a Argentina, ambos participaron en la toma de posesión del laurentino Cortizo como nuevo gobernante de Panamá para los próximos cinco años. Para Deseate, mi informo, Noé Pérez.